Buenas tardes, mañana y yo les vamos a traer a colación la parte de la epidemiología en síndrome metabólico y la parte de diabetes. Entonces, situación del síndrome metabólico. La HANES, que es un programa que inventó Estados Unidos, que significa Nacional de Salud y Nutrición de Encuesta, determinó que en Estados Unidos la prevalencia del síndrome metabólico para los hombres es del 22,8%, mientras que para las mujeres es del 22,6%. ¿A qué se debe el aumento en esta incidencia? Se debe a la transición nutricional que se ha venido dando gracias al crecimiento y el desarrollo económico, o sea, la expansión global. Algo que preocupa mucho al programa Nacional de Salud en los Estados Unidos es que esta prevalencia en los jóvenes menores de 15 años ha aumentado cada día. Y se dice que actualmente está entre el 4,5% y el 9%. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación de diabetes actualmente? Existen 10 parámetros que da la Organización Mundial de la Salud. La primera, se dice que la Organización Mundial de la Salud considera la diabetes como una pandemia, debido a que hay aumento en el sobrepeso, aumento en la obesidad, aumento en la inactivación del ejercicio. Se dice que para el año 2030 se predice que será la séptima causa de mortalidad en el mundo. Algo muy importante en esto es que dice que de aquí a 10 años, en una proyección que está haciendo la OMS, es que de aquí a 10 años el 50% de las personas con diabetes van a morir. Dice que también hay dos formas principales de diabetes, pues diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, el 90% de los casos diagnosticados corresponde a la diabetes tipo 2. Se dice que actualmente de los nuevos casos diagnosticados, el 50% permanece a la... son de personas menores de 15 años. Y un tercer tipo de diabetes, la diabetes gestacional, que se dice que existe una probabilidad de 3 al 10% en las mujeres embarazadas. La otra es que las enfermedades cardiovasculares están entre el 50 y el 80% de causar muertes en las personas con diabetes. En 2004 la Organización Mundial de la Salud dijo que acerca de 3.4 millones de personas habían muerto por causa o fallecido por causa de glicemia altanayuna. También una parte muy importante que se dijo en esto fue que por ejemplo, por causa de esto, el 80% de las personas habían muerto en países bajos o de bajos ingresos o de países en vías de desarrollo. Algo muy importante aquí es que la OMS dice que en los países en vías de desarrollo, las personas que contraen diabetes ya se encuentran en la edad de jubilación, o sea mayores de 65 años, mientras que las personas en vías de desarrollo que contraen diabetes en los países de vías de desarrollo son las personas que se encuentran entre 35 y 64 años. Bueno, debido a una mala intención, debido a que las personas con diabetes a veces sufren de depresión y muchos otros factores, la diabetes puede causar ceguera, amputación, insuficiencia renal y algún trascosa. Y la diabetes tipo 2, en el 80% de los casos se puede prevenir. Esta es la situación mundial en el mundo. Esta es una tabla de mortalidad que la sacamos de la OMS. Como ustedes pueden ver aquí, en las partes rojas son las enfermedades no transmisibles. Y acá como vemos en este porcentaje, las enfermedades no transmisibles, la diabetes ocupa más o menos el 40% de mortalidad. Las otras son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y otras. Esta es la situación de morbilidad actualmente. Se dice que actualmente más o menos de 394 millones a 246 millones de personas sufren de diabetes. Y de aquí a 10 años, alrededor de 373 millones a 380 millones de personas van a sufrir de diabetes. Se dice que en los países desarrollados, del 5 al 8% de la población total están diagnosticados o no con diabetes. Y que esa tasa puede aumentar en un 7%, como podemos ver aquí, América. Acá en esta parte de aquí, hay sistemas de incidencia en hombres que en mujeres. Bueno, eso fue lo que les había comentado ahora. La situación en América Latina. Bueno, en América Latina, según la PAO, que es la Organización Mundial de Panamericanos, dijo que en el año 2000, alrededor de 13,3 millones de personas sufren de diabetes. Que actual, y que en una proyección al 2030, alrededor de 32,9 millones de personas van a contraer la enfermedad. Algo muy importante que hay que traer a colación aquí, era que para el año 2001 representaba la cuarta causa de muerte para enfermedad no transmisible. Actualmente representa la tercera causa de muerte, que lo podemos ver aquí, seguida las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares. En esta tabla podemos ver en América Latina, por macro regiones, como en el continente americano que es el rojito, las enfermedades, acá la diabetes representa pues algo como muy grande. Pues que es algo que es muy importante. Les voy a dar mi compañera María.